Ey, Ardix en la Vos, bitch América Latina en la casa, cabrones ¿Cómo es? Ey, yeah México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esa rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, te partiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo juro, te cambio el flow Parezco humano, pero yo soy marciano Vino de mente volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esa rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, te partiendo toda mi rima Por la city, trippy, trippy, trippy Por la city, trippy, yeah Yeah, yeah, yeah 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 México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esa rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, te partiendo toda mi rima Por la city, trippy, 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 yeah, yeah Como Jiménez, te rompo los shows Cuando yo juro, te cambio el flow, yeah Parezco humano, pero yo soy marciano Vino de mente volando, estoy controlado, estrellado México, Argentina, en la grande liga Me voy a Tijuana quemando esa rama fina Vengo de abajo y me voy para arriba Siempre ando soltiente, te partiendo toda mi rima Por la city, trippy, yeah No, 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 no Vengo de abajo y me voy para arriba